Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente después de tanto tiempo a otro capítulo de Civilization 3. Bueno, vamos a ver si lo podemos ir terminando, ya que, bueno, cansa un poco la verdad el tema de la carga, del tiempo de carga. Cansa también bastante, bueno, la dificultad ya de por sí del juego. Y bueno, también que queremos ver todos Civilization 4, eh. Así que bueno, para hacer ese sacrificio, por así decirlo, vamos a ver si podemos, no sé, acelerarlo. Igual no me quiero pasar los 15 minutos de video, ya que Civilization no lo quiero alargar mucho ni hacer videos demasiado largos. Estábamos, creo que en guerra o algo así, la verdad no me acuerdo. Pero los alemanes siempre estaban guerreando o algo por el estilo y era bastante pesado. Bueno, también cierto esto, los tiempos de carga eran bastante, bastante pesados, bastante molestos. Así que bueno, sí, estábamos en guerra, sí, sí, sí. A ver que ahí pasan los alemanes. Uy, madre mía, los tiempos de carga. Perfecto. A ver, bueno. Este está como un lancero, podríamos mejorarlo, claro, pero no está en ciudad. No tengo tropas, sí, tengo. Es cuestión de irlas moviendo. Ahí. Acá tengo, uff, muchísimas. Acá tengo pocas. Acá tengo pocas, así que vamos a tratar de combatirlas con unidades de la edad clásica. Ya que los alemanes no tienen recursos ni nada como para poder... No sé. 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 Bueno, la bonificación radica en que están en colina, pero yo también en silencio. Así que es bastante extraño que me hayan ganado. Bueno, buenísimo. Bueno, parece que los guerreros hacen bien su trabajo. Y ahora poco le vamos eliminando. Perfecto. Bueno, a ver. Se terminó la catedral. Podemos expandir la influencia. Vamos a... A ver. Fusileros. Sí, sí, sí. Vamos a ver si podemos pagar por un fusilero. 16 turnos. Perfecto. Reclutamos Sol Ciudadanos. El reclutamiento de Ciudadanos sirve para poder tener una bonificación en la construcción de unidades militares. Si es que mal no me equivoco. Pero al consumir Ciudadanos consumimos producción de escudos. Por lo tanto, la producción de este no va a ser tan rápida. Bueno. Uy, sí, cientos de oro. Bueno, vamos a ir produciendo. A ver. Vamos a ver si podemos reclutar en todas las ciudades. Bueno, el fusilero lo vamos a mover acá. Y fortificarlo. No si antes darle un apoyo de este espadachín. Esta fortificamos los dos. Ahí está el fusilero. Buenísimo. Ahí reclutamos dos fusileros. Perfecto. Japón y Francia contra Alemania. Buenísimo. Tenemos apoyo de todos lados contra estos alemanes. Que son pesados. No sé si tienen la inteligencia artificial seteada en agresivos. Pero la verdad que son bastante, bastante agresivos. Bueno, a ver qué pasó. Quedó acá. Ahí está. Vamos a ver qué tecnología tienen. Bueno, tienen bastante. Vamos a pedirles esto. Nada me quieren dar nada. Nos vamos. Bueno, podríamos si no hacer de este un último capítulo. Más o menos para que vayan viendo cómo es la temática de esta partida. La temática de Civilization 3. Y bueno, continuaremos con el 4. Quizás con el 5. Aunque el 4 la verdad es el más completo, por así decirlo. En cuanto a lo que es unidades, en cuanto a lo que es tecnología, religión. Está bastante, bastante bien hecho. Este es muy bueno. No lo voy a negar. El problema es esto. Las inconsistencias de entreataque entre unidades. El avance de una civilización para con otra. La agresividad de la computadora. Muchas cosas. Pero bueno, dentro de todo pudimos hacer unas buenas partidas. Así que sí, vamos a hacer este el último capítulo. Total, no es una serie que tenga un final. Como quizás la que cancelamos. Vamos a ver. O la Dice League. Pero. Bueno, no sé. Si por eso sale. Bien. Más adelante puedo hacer grabar más videos en Civilization 3. Lo haré. Pero por ahora. Vamos a parar un poquito con Civilization 3. Me tendría que animar y atacar con todo. El tema es que claro, yo estoy invadido. Y no voy a sacar todas las tropas de acá. Aparte, claro. Otra cosa que me limita es esto. Los tiempos de carga por turno. Que están bastante pesados. Vamos a reclutar ciudadanos. Ahí está. Vamos a mandarlos acá. Dos tiros. Bajamos. Perfecto. Ahí. Ese es el tema de los tropas. Miren el nivel de vida. Bueno, esa inconsistencia de que un lancero mate un fusilero. Es un Civilization 4. Se elimina totalmente. Así que. Olvídense. Perfecto. Bueno, el fusilero está subiendo un poco. Especialmente lo recluta. Y va aumentando su nivel. Ahí está. Perfecto. Ya es de élite. Buenísimo. Bueno, a veces el reclutamiento sale bien. A veces no. Uno salió mal. Porque un lancero lo mató. La verdad que es algo medio tonto. Que es algo que me moreja la verdad del juego. Pero. Este no salió bien. En Civilization 4. Repito. Esto no pasa. Así que. Bueno, miren. Me sacaron la. El. Recurso natural de las alitre. Así que. Ya va a empezar a haber revueltas y cosas por el estilo. Bueno. Mejoramos al fusilero. Esperamos. Que el procesamiento es bastante. Bastante pesado. No lo es en Civilization 4. Donde. No hay. No es que hay límite de fabricación de unidades. Pero. Es un poco más. A ver. Ya veo que está el lancero. Bueno. No. Pero por nada. A ver. Fortificamos este fusilero. Que estimamos que le va a ganar estos dos. Yo no sé si tendrá bonificación en colinas. Pero. Bueno. De a poco se van a ir yendo todos estos. Fortificamos. Ahí está. Bueno. Sigamos avanzando. Perfecto. Contra España. Bueno. Está el mundo en guerra directamente. Es como una. Creo que es la cuarta guerra mundial que tenemos en toda la serie. ¿Eh? Ahí está. Bueno. No voy a cambiar a comunismo. Aumenta mucho la producción. Baja mucho la corrupción. Pero. Bajan otras cosas que no me interesaría que bajen. Bueno. Fusilero. Nada. Vamos con riqueza. Total. Yo ya no voy a continuar la partida. Eh. A ver. Más o menos con esto tiene una guía de qué significa cada cosa. La inteligencia artificial. Eh. Las maravillas. La diplomacia. Tiene una idea de todo más o menos. Creo que lo hice bastante completito. Espero no haberme dejado nada en el tintero. Bueno. Otra cosa que tiene. Que creo que ya lo he comentado. Si no. No. Es que cada ciudad tiene. Un gobernador automático. El cual. Podemos. Eh. Darle órdenes. Como para que gobierne la ciudad. Ven. Este es como. Este es el gobernador. Ustedes pueden controlar la producción. Y pueden controlar. Lo que es. Eh. El ánimo. El alimento. El comercio. La producción de la ciudad. Así que ustedes tocan acá. Van configurando. Y tienen la. Posibilidad de poder. Gobernar. Entre comillas. Automáticamente. Eh. La ciudad. Mediante un gobernador. También. Entre comillas. Bueno. Empezamos bien la partida. Me acuerdo ahora. Pero que la verdad. Estamos bastante. 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 Bastante alto el sonido. A ver. Vamos a bajar un poco. Ahí está. Bueno. A ver. Nueve minutos de video. Casi diez. A ver. Bueno. Se firma el tratado de paz. Bueno. Listo. Ya está. Entonces. ¿Qué es lo que pasa acá? Eh. Ahí dio este barco. Bueno. Firmamos la paz con España. Bueno. Y ya está. Bueno. Miren. Justo. Justo nos fuimos. Cuando nos capturan la ciudad. No sé qué más decir Ya estaría terminada esta serie Nos estamos viendo entonces en Civilization 4 Vamos a jugar la versión Completa La que trae el Billion the Sword Y trae el otro Llamado el Warlords Así que bueno, vamos con ese juego Mucho más inteligente La computadora, mucho más inteligente Todo Obviamente no dejar de lado este juego Que es muy bueno para jugarlo Quizás sin multijugador Pero obviamente Tiene sus limitaciones y sus problemas Como ya lo vimos en esta partida Y esta serie de videos Así que bueno gente, los voy dejando Cerramos Civilization 3 Todo mal, invadido, con una ciudad capturada Así que bueno, nada gente Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Recuerden darle like y suscribirse Muchas gracias, chau